Hola, mi nombre es Bani Alborno y nosotros somos los representantes del taller de periodismo de San Bernardo y hoy les vamos a invitar a conocer nuestro Liceo Bicentenario a través del siguiente reportaje En rigor nosotros apostamos a una mancomunión entre lo que nosotros realizamos como equipo pedagógico y las familias somos una triada perfecta entre el colegio, los apoderados y los estudiantes nosotros apostamos a la educación superior, sí, porque creemos que eso es lo que le otorga a nuestros estudiantes la movilidad social eso es lo que le otorga a nuestros estudiantes el éxito para nosotros es fundamental la excelencia académica, la educación en valores pero además el compromiso y trabajo de nuestros apoderados y de nuestros estudiantes Hola, soy Guido Valdevinito y ella es la profesora Gloria Burgos de la clase de religión evangélica Profesora, ¿qué opinas sobre el colegio? Bueno, el colegio Bicentenario es un colegio que se destaca a nivel académico es un colegio que potencia a los jóvenes en distintas habilidades está muy focalizado en lo que son las enseñanzas superiores Hola, soy José Mora y soy del Liceo Bicentenario y estoy junto con el profesor de Ingrés, Luis Herrera ¿Cómo cree que es el colegio? El colegio es de alta exigencia académica tenemos científico humanista y nuestro objetivo, como te mencionaba anteriormente es lograr que los alumnos bajo un sistema riguroso de estudios puedan formar una base sólida que les permita llegar a la universidad ¿Qué opinas sobre el colegio? Bueno, con respecto al colegio ha tenido una evolución super positiva tanto en la infraestructura, en los estudiantes que acá se forman con valores como dice el colegio de excelencia académica obteniendo grandes resultados tanto en PCU, SIMSE y en otros ámbitos también también podemos, acá podemos formar un lazo afectivo entre los alumnos y los docentes que para nosotros es super grato porque estamos en un ambiente grato y de confianza ¿Qué piensa del Liceo? Bueno, el Liceo es muy integral tiene talleres muy motivacionales para los alumnos que se pueden destacar en diversas cosas como música, arte también diferentes religiones para que los niños no solamente se consenten en cierta religión tiene opción a elegir, vamos de campamento que es una técnica para que los estudiantes sean integrales Bueno, la excelencia académica para nosotros es fundamental ¿Qué es la excelencia académica? La excelencia académica es poder darnos por entero con los estudiantes para que puedan rendir lo mejor posible sus pruebas para que tengan logros y principalmente para que puedan ingresar a la educación superior que es nuestro objetivo fundamental Los alumnos en sí son muy respetuosos, responsables cada vez que se les pide materiales ellos cumplen, llegan a la hora en realidad un 7 de estudiantes muy amorosos y comprometidos con el profesor y con ellos mismos se ayudan, se complementan y eso hace que haya un buen ambiente laboral y también un buen ambiente estudiantil Este liceo se caracteriza por tener alumnos de mucha responsabilidad muy comprometidos y que tienen como objetivo llegar a la universidad ¿Cómo crees que los estudiantes salen a hacer la educación superior? Yo creo que salen muy bien preparados porque como es un colegio de un liceo de excelencia hemos obtenido grandes resultados en CINF, PPCU en cada evaluación que se nos realiza tenemos buenos puntajes entonces salen muy bien preparados en comparación con otros liceos Yo considero que salen muy bien preparados para la educación superior porque la base que se forma aquí en el liceo es muy sólida y les permite a ellos afrontar de la mejor manera los desafíos de la universidad Excelente Llegar y entrar a la universidad o al instituto no tendrían ningún problema en los primeros años por el nivel educacional y la forma en como se trabaja en este colegio están preparados para tener ningún problema en la universidad Mira, por la experiencia del año pasado que fue nuestro primer nuestro primer egresado de cuarto medio hubo una gran cantidad de ellos que quedaron en las universidades que ellos esperaban en las carreras que ellos habían elegido por lo tanto nos damos cuenta a raíz de ese logro de que los chicos de este liceo salen muy bien posesionados Las estadísticas nos arrojan un alto grado de aprobación tanto en evaluaciones externas CINF como en evaluaciones externas en la prueba de selección universitaria sin embargo nuestras propias evaluaciones internas de calificaciones también arrojan un percentil bastante elevado del conocimiento técnico y pedagógico que tienen nuestros estudiantes Entre otras cosas nuestro colegio cuenta con una equipada sala de enlaces En esta sala de enlaces los alumnos tienen acceso a apuntadores para hacer diversos trabajos Aquí estamos junto a Pia Guede la bibliotecaria que nos va a hablar del funcionamiento de este lugar La biblioteca escolar en la actualidad se denomina CRA que significa que es el centro de recursos para el aprendizaje en donde se desarrollan varias actividades del colegio porque el CRA es el centro neurálgico de los colegios hoy en día en el país Tanto así entonces que aquí se desarrollan consejos de profesores entrevistas de apoderados con orientadoras con alumnos de convivencia se proyectan algunas actividades vienen los profesores realizan clases Nos encontramos en el laboratorio de ciencias donde los alumnos se convierten en pequeños científicos Estamos con el profesor Leonardo Loyola que es profesor de química Profesor ¿Qué hacen los alumnos aquí? Bueno, principalmente Buenos días Principalmente lo que hacen los chicos es hacer ciencia En este caso justo ahora estamos preparando un laboratorio de química en donde los muchachos vienen a practicar lo que ya han visto durante las clases en este caso ya ha sido base Entonces a partir de todo este instrumental que nosotros tenemos acá ellos hacen ciencia practican lo que hemos visto y no y su educación no se basa solamente en lo teórico sino también en lo práctico En nuestro establecimiento educacional se encuentran diversos talleres en los cuales los estudiantes pueden desarrollar su talento uno de ellos es el taller de música Evitar Resistir Muchos son de su atención Como si fuera fácil A través de este reportaje hemos querido mostrar como nuestro querido Luis Vicente Ario Espero que les haya gustado Adiós Es el plan que la finza no puede Todo se vuelve oscuro Y solo puedo decir Más Dame un poco más ¡Gracias por ver el video!